Algo se esconde detrás de tu sonrisa de cristal Dime hacia dónde se dirige esa mirada sin pesar Y es que no tienes problemas, se ve que no tienes problemas Eres tan guay ¿Cómo puedo amarte sin conocerte? Empecé a odiarte y me caes mal Esta envidia no es sana, es una roca sisyfana que me atormenta Y es que no tienes problemas, porque no tienes problemas, te ves genial Y tú me miras con unos ojos que solo buscan amor Pero ¿cómo iba a esperarme yo que tú quisieras mi amor? Te veo tan completa, tan segura, tan coqueta, humilde Y yo me veo tan pequeño, con menturas y defectos que sanaba Y es que no tienes problemas, porque no muestra sus problemas, se ve genial ¿Y para qué mostrarme triste si la tristeza en él no existe? ¿O no la muestra? Hoy me he dado cuenta de que eres tan humano como yo Que no te muestra vulnerable, no es que seas impermeable, eso creo yo Porque también tienes problemas y emociones que te queman, te ves real Y yo puedo mostrarme triste y la alegría no se desviste pues se completa Y tú me miras con unos ojos que solo buscan amor Nuestros niños ya se encuentran, los recuerdos no me afectan, les digo adiós Y debajo va la tierra, el pedestal era de Niala, juntos tú y yo Y los rencores se disipan, solo era una vocecita que se marchó Algo se esconde detrás de tu sonrisa de cristal Y ya se esco